Este domingo 3 de abril comienza el Campeonato Nacional de Circuito que se realizará en el Autódromo La Chutana. En conferencia de prensa se anunció que hay 36 pilotos inscritos divididos en tres categorías, desde 2000, desde 1600 y desde LAI. La competencia se llevará a cabo desde las 10 de la mañana con los entrenamientos y pruebas de clasificación. Luego al mediodía comienza la carrera y serán tres mangas a 12 vueltas cada una. Entre los pilotos inscritos figuran el actual Campeón Nacional, Cristian Kobachihawa, también Gustavo Michelsen, Ignacio Estinosa, Roberto Clark, Salvador Vichy, Christopher Fuller, entre otros. En test de 1600 tenemos a Rodrigo Pérez Alvela, Kiko Seip, Sebastián Cabalero, mientras que en test de LAI están Gonzalo Misacuadra, Michael Espinosa, Erick Gilaver, Jorge Cardeña, César Carose y Liz Miranda. Recuerde que este domingo 3 de abril arranca el Campeonato Nacional de Circuito Temporada 2011. La cita es en el Autódromo La Chutana. Recuerde que este domingo 3 de abril arranca el Campeon Nacional de Circuito Temporada 2011. La cita es en el Autódromo La Chutana.